Bueno, nuestro siguiente tema del día se genera en Uganda, donde el virus del ébola amenaza una vez más a esa región africana. Les cuento que las autoridades sanitarias ugandesas anunciaron que el virus ébola llegó a la capital, lo que está poniendo en riesgo a cerca de un millón y medio de personas. Ese virus asesino ha causado la muerte de 16 personas hasta este momento. Al menos dos fallecieron en un hospital en Kampala, la capital de Uganda, al tiempo que médicos y enfermeros trabajan lo más rápido posible para poner en cuarentena a otras 20 personas infectadas. Desde principios de este siglo, el actual es el cuarto brote de la enfermedad confirmado allí en Uganda. El más grave fue en el año 2000, cuando murieron 170 personas.